El protocolo es un servicio que ofrece la Comunidad de Madrid para todas las madres o a todas las mujeres que están embarazadas y que desean o no pueden cuidar a sus hijos como les gustaría. Entonces este protocolo lo que realiza es una atención personalizada a esa madre o a esa mujer embarazada para que ese bebé que ella no puede cuidar por motivos personales pase a una institución como es la Comunidad de Madrid a un centro donde va a estar cuidado, va a estar bien atendido y luego va a pasar al programa de familias urgentes de acogida. Se recibe una llamada del 112 del teléfono de emergencia de la Comunidad de Madrid, la pasan a un compañero de nuestro servicio y este compañero digamos que contacta con la madre directamente garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos personales de esta mujer y le explica cómo es el procedimiento, qué tipo de servicio ofrecemos, cuándo vamos a ir a recoger al bebé si lo desea y dónde va a estar cuidado y qué tipo de situación va a tener el bebé luego ya con la familia de acogida. Una vez que ese protocolo ya está activado, esa llamada está activada, se activan unos compañeros que van en una unidad móvil y a través de la unidad móvil los compañeros, el psicólogo, el trabajador social, contactan directamente con la madre en el lugar donde se encuentra con el bebé o en el lugar donde ella quiere y nos ha citado. Entonces a partir de ahí ya la madre digamos se hace una entrevista en profundidad, se le explica bien el procedimiento nuevamente y ya el niño digamos que se recogería y se llevaría hasta un hospital primero y luego a la familia de acogida de urgencia. Las familias de acogida son un recurso complementario a este programa, no es un recurso específico, con lo cual este programa digamos lo que hace es que garantiza que la entrega del niño se hace a la familia adecuada, pero luego ya el procedimiento continúa a través del Instituto del Menor y la Familia. El protocolo empezó en noviembre del 2008 y a partir de ese momento en total las mujeres atendidas han sido 60 y los bebés recogidos entregados han sido 9.